La historia del Fluminense frente a la América de México Aquí el minuto 14 va a aparecer Vicente Sánchez Tras un error del arquero Ricardo Berna El uruguayo colocaba el 1 a 0 El empate va a ser de Gung Para el Fluminense el número 3 Apareciendo de cabeza y vencer al arquero Navarrete Al minuto 71 va a aparecer nuevamente el uruguayo Vicente Sánchez Para marcar el 2 a 1 para el América Al minuto 79 lo va a empatar el equipo brasilero Con este gol de Araujo El centro y el cabezazo paradito quedó el arquero Navarrete Y al minuto 87 va a aparecer el experimentado Deco De esta manera Levantándole la pelota al arquero de América Y colocando el 3 a 2 triunfo del Fluminense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!